Ando como quiero y como quiero me la paso Y como quieran quiero digan si quieren vergasos Andamos por el barrio siempre tirando el placazo De esta vida loca y bien maldita que llevamos Y yo no he cambiado, claro que si me has mirado Por la calle drogado, tras la feria ando buscando Pum, ofrendido, ondeado, la mirada del atado No me arrepiento de nada a pesar de lo que ha pasado Claro que si me he aguitado, pero puro para el frente Pa' atrás ni pa' agarrar vuelo, nadar contra la corriente A pesar de todas las malas perro no existe el detente De cora pa' los míos y mi homie bien presente Allá en el cielo de fiesta están Aquí es el infierno y te puedes quemar La vida en segundos te puede cambiar Otro plano pasar Y ha sido tanto, tanto que no se puede borrar Varios años gozando entre la maldad De esta vida nada me voy a llevar Fui condenado y la calle no he podido dejar H sido tanto, tanto que no se puede borrar Varios años gozando entre la maldad De esta vida nada me voy a llevar Fui condenado y la calle no he podido dejar Nada me voy a llevar el día que ya no me vean Que me prendan una veladora y que me en su toque de hierba Recuerden mejor la cera y en mis cantos y videos Bueno eso es muy aparte yo solo vivo el momento Pues sentir para aprender lo que puede pasar en esto Yo también ando en la calle en decirlo No me molesto por supuesto y en efecto Venimos con el efecto con los ojos bien tumbados Y seco como el desierto Es cierto que todo puede pasar Nada de esto no va a cambiar Todo principio tiene un final Y más y andas en la calle buscando ganar Dime que vas a ganar Lo único puede ser muerte hoy Gracias a mi Dios seguimos de fiel presentes Bien firmes como soldados Bien firme con mi gente Es por mi niña y hacer más belleces H sido tanto, tanto que no se puede borrar Varios años gozando entre la maldad De esta vida nada me voy a llevar Fui condenado y la calle no he podido dejar H sido tanto, tanto que no se puede borrar Varios años gozando entre la maldad De esta vida nada me voy a llevar Fui condenado y la calle no he podido dejar La calle no he podido dejar La calle no he podido dejar Na 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 lo que va Real music Lo que va Real music De 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 la progreso Así no más El barrio odioso Así no más Así no más La tierra para el hielo Recordando a chilitos Minos Música Gracias por ver el video.